Una de las cosas que he aprendido caminando todo Panamá es saber que cuando llego a cada lugar y me abrazan sin decir nada, lo que la gente me devuelve es confianza. Cada vez que abrazo a una mujer, abrazo al país. Tú me pediste terminar con la pobreza extrema y ayudar a la mujer rural. Ese es el Panamá que todos queremos. Yo asumo ese compromiso. ¡Panamá es pa'lante! ¡No hay pa' atrás!